Santa Teresa de Jesús contra los demonios. En la vida de la Madre Teresa, al igual que en muchos otros santos, el demonio se hace presente con permiso de Dios. Ella nos habla de él por experiencia y nos recomienda usar el agua bendita para alejarlo de nosotros. Nos cuenta Santa Teresa Llegando una vez a comulgar, vi dos demonios con los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Me pareció que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote, y vi a mi señor con majestad en aquellas manos, en la hostia que me iba a dar, que se veía claro que eran ofendedoras suyas, y entendí que estaba aquella alma en pecado mortal. ¿Qué sería, señor mío, ver tu hermosura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como amedrentados y espantados delante de ti, que de buena gana parece que huirían si tú los dejaras ir. Me dio tan gran turbación que no sé cómo pude comulgar, y quedé con gran temor, pareciéndome que, si fuera visión de Dios que no permitiera su majestad, viera yo el mal que estaba en aquella alma. Me dijo el mismo señor que rogara por él, que lo había permitido para que entendiera yo la fuerza que tienen las palabras de la consagración, y cómo no deja Dios de estar allí, por malo que sea el sacerdote que las dice. Y para que viese su gran bondad, cómo se pone en aquellas manos de su enemigo, y todo para el bien mío y de todos. Entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser más buenos que otros. Y cuán recia cosa es tomar este santísimo sacramento indignamente, y cuán señor es el demonio del alma que está en pecado mortal. Gran provecho me hizo, y gran conocimiento me puso de lo que debía yo a Dios. Sea bendito por siempre. El padre Pedro Llangua certificó. Acabada la fundación del convento de Segovia, se fue la madre Teresa a su convento de San José de Ávila, a donde este testigo la visitó un día de la fiesta de San Bartolomé, y le contó, como algún tiempo antes, un día de la Navidad de nuestro Señor. Saliendo ella del coro, el demonio la arrojó con tanta fuerza, muchos escalones abajo, que le quebró el brazo izquierdo. Y diciendo ella a nuestro Señor, Válgame Dios, Señor, éste quiso matarme. Le respondió nuestro Señor con una habla interior. Sí, quiso, pero yo estaba contigo. Y se acuerda este testigo que el dicho día, estando ella contando los muchos dolores que había padecido después, las veces que le habían desarreglado y arreglado el brazo para componerle, le dijo estas palabras. Dudo, padre, si hay cuerpo humano hoy vivo, que tanto mal haya padecido como este mío. Este percance ocurrió la noche de Navidad de 1577. El padre Francisco de Rivera señala. Iba la madre a completas con su luz en la mano. Y después de haber subido toda la escalera, estando para entrar en el coro, quedó de repente como desatinada de la cabeza. Y volvió atrás y cayó. Y se quebró el brazo izquierdo. Fue grande el valor que tuvo en el momento, y mayor el que tuvo después con la curación. Porque pasó mucho tiempo sin quien se lo arreglara. Por estar mal a una mujer de cerca de Medina que tenía esta gracia. Y como no podía venir, envió a decir que le pusieran algunas cosas, entre tanto que ella iba. Y ya cuando fue, tenía el brazo anudado y manco. Y con todo eso se puso en sus manos para que hiciese lo que quisiese, por el deseo que tenía de padecer. Para esto mandó la madre a las monjas que se fuesen todas al coro a encomendarla a Dios, y se quedó sola con la mujer, y con otra labradora, su compañera. Las dos, que eran grandes y de muchas fuerzas, comenzaron a jalarla fuertemente del brazo, hasta hacer dar un estallido del hombro. Como estaba ya el brazo anudado, y la hicieron pasar intolerables dolores. En esto se estaba considerando el que nuestro Señor había sufrido cuando le estiraron los brazos en la cruz. Cuando volvieron las monjas, la hallaron como si no hubiera pasado nada, antes muy contenta, y decía que no quisiera haber dejado de pasar aquello por todas las cosas de la tierra. Le duró mucho tiempo, que casi no lo pudo mover, y al final quedó manca de él. La caída había sido tal, y tan sin pensar, y tan sin ocasión, y tan grande, que todas las de la casa tuvieron por cierto que había sido el demonio el que se la hizo dar, y pareció más claro por qué, diciéndole una hermana que el demonio debía de haber hecho aquello, respondió la madre. Más mal quisiera aún el hacer, si le dejaran. Cuando se estaba arreglando la casa de Ávila para hacer el monasterio de San José, cuenta su sobrina Beatriz de Jesús. Estando ya levantadas todas las paredes, que no faltaba sino poner la madera, y habiéndose acordado la obra a destajo, amaneció una pared, la principal de la casa, en el suelo. Y queriendo el padre de esta testigo obligar a los trabajadores que la volviesen nacer a su costa, aunque se le hacía conciencia, por parecerle imposible que se la hubiesen caído por ser las paredes tan fuertes como en Ávila se construyen. Aunque en justicia le parecía que podía obligarlos a que se la volviesen a levantar. Sabiendo esto, la madre Teresa de Jesús llamó al padre de esta testigo, y le dijo que no obligase a los trabajadores, que ninguna culpa tenían, porque un gran ejército de demonios habían dado para derribarla aquella noche, que diese otro pago a los trabajadores y la volvieran a hacer. La misma madre Teresa manifestó lo siguiente. Estaba una vez en un oratorio y me apareció al lado izquierdo el demonio, de abominable figura. En especial miré la boca, porque me habló, que la tenía espantable. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara, sin sombra. Me dijo espantablemente que bien me había librado yo de sus manos. Más que él me regresaría a ellas. Yo tuve gran temor y me santigüé como pude y desapareció. Pero luego regresó. Por dos veces me pasó aquello. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita y la eché hacia aquella parte y nunca más volvió. Otra vez me estuvo atormentando durante cinco horas con terribles dolores y desasosiego interior y exterior. Que no me parece se podía sufrir más. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacer, ni yo cómo valerme. Tengo por costumbre, cuando los dolores y mal corporal es muy intolerable, hacer actos como puedo entre mí, suplicando al Señor, si se sirve de aquello que me dé su majestad, paciencia y me esté así hasta el fin del mundo. Pues como esta vez vi el padecer con tanto rigor, me remediaba con estos actos para poder soportarlo. Quiso el Señor que entendiese cómo era el demonio, porque vi un negrillo muy abominable, regañando como desesperado de que adónde pretendía ganar, perdía. Yo, como le vi, me reí y no tuve miedo, porque había allí algunas conmigo que no se podían valer ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir, con cuerpo, cabeza y brazos. Y lo peor era el desasosiego interior, que de ninguna suerte podía tener tranquilidad. No me atrevía a pedir el agua bendita para no causarles miedo y porque no entendían lo que pasaba. Pero como no cesaba el tormento, dije, si no se riesen, pediría agua bendita. Me la trajeron y echaron, y no aprovechaba en nada. La eché hacia donde estaba, y en punto se fue, y se me quitó todo el mal, como si con la mano me lo quitaran, salvo que quedé cansada, como si me hubieran dado muchos palos. Ver esto me fue de gran provecho. Pues, aún no siendo un alma y cuerpo suyos, cuando el Señor le da licencia, hace tanto mal. ¿Qué hará el demonio cuando él lo posea por suyo? Otra vez, poco después, me sucedió lo mismo, aunque no duró tanto. Pedí agua bendita, y las que entraron después, que ya se habían ido, eran dos monjas, bien de creer, que por ninguna suerte dijeran mentira, olieron un olor muy malo. Como de piedra sufre, yo no lo olí. Duró lo suficiente que se pudo advertir a ello. Un día vino a mí una persona, que hacía dos años y medio estaba en un pecado mortal, de los más abominables que yo he oído. Y en todo este tiempo ni lo confesaba, ni se enmendaba, y aún así decía a misa. Y aunque confesaba a otros, decía que, ¿cómo había de confesar cosa tan fea? Y tenía gran deseo de salir de él, y no se podía valer por sí misma. A mí me dio gran lástima. Le prometí suplicar mucho a Dios le remediara, y hacer que otras personas oraran también por él, que eran mejores que yo. Y es así que a la primera se confesó, que quiso Dios, por las muchas personas muy santas que lo habían suplicado a Dios, que se lo había yo encomendado, hacer con esta alma esta misericordia. Y yo, aunque miserable, hacía lo que podía con harto cuidado. Me escribió que estaba ya con tanta mejoría, que hacía días que no caía en él. Más que era tan grande el tormento que le daba a la tentación, que parecía estaba en el infierno, según lo que padecía, que le encomendara mucho a Dios. Yo lo volví a encomendar a mis hermanas, por cuyas oraciones debía el Señor hacerme este favor, que lo tomaron muy en serio. Él era una persona que no podían saber quién era. Yo supliqué a su majestad, se aplacaran aquellos tormentos y tentaciones, y se viniesen aquellos demonios a atormentarme a mí, con que yo no ofendiese en nada al Señor. Es así que pasé un mes de grandísimos tormentos. Fue el Señor servido que le dejaron a él. Así me lo escribieron, porque yo le dije lo que pasaba en este mes. Tomó fuerza su alma y quedó del todo libre, que no se hartaba de dar gracias al Señor y a mí, como si yo hubiera hecho algo, que ya el crédito que tenía de que el Señor me hacía favor le aprovechaba. Decía que, cuando se veía muy apretado, leía mis cartas y se le quitaba la tentación, y estaba muy espantado de lo que yo había padecido y cómo se había librado él. Y aún yo me espanté, pero lo sufriría otros muchos años, por ver a aquella alma libre. Por ese tiempo también, una noche pensé que me ahogaban, y como echaron mucha agua bendita, vi ir mucha multitud de ellos, como quien se va despeñando. Son tantas veces las que estos malditos me atormentan, y tampoco el miedo que yo ya les tengo, con ver, que no se pueden mover si el Señor no les da licencia. Diré esto que me sucedió una noche de las ánimas. Estando en un oratorio, habiendo rezado un nocturno y diciendo unas oraciones muy devotas, que están al final de él, se me puso sobre el libro, el maligno, para que no acabara la oración. Yo me santigüé y se fue. Regresando a comenzar, él se volvió. Creo fueron tres veces las que la comencé y, hasta que eché agua bendita, no pude acabar. Vi que salieron algunas almas del purgatorio en el instante, que debía faltarles poco, y pensé si pretendía estorbar con esto. Sor Isabel de la Cruz manifestó que oyó a una religiosa, que un día de los difuntos, rezando a la madre Teresa de Jesús, el oficio por las ánimas, le concedió a nuestro Señor que salieran muchas del purgatorio, y, pesándole esto al demonio, se le puso sobre el breviario en figura de negrillo y la ahogaba. Y en esto llegó una religiosa, y la madre le hizo señas que le echase agua bendita, porque no podía hablar, y la religiosa la echó, y así desapareció el demonio, y pudo acabar la madre Teresa de Jesús, el oficio. Otra vez, estando la madre Teresa de Jesús muy mala en la cama, oyó decir que había padecido interiormente grandísimo tormento y aflicción. Y entonces, dijo a las que estaban allí con mucha disimulación, sonriéndose, Si no se riesen de mí, pediría que me echasen un poco de agua bendita. Y esto dijo porque vio que era el demonio el que la atormentaba, y así, echándole el agua bendita, desapareció y quedó muy sosegada. Cuando iba de camino a las fundaciones, siempre llevaba agua bendita. En una carta a su hermano Lorenzo le recomendaba, tenga agua bendita junto a sí, que no hay cosa con que más huya el demonio. Esto me ha aprovechado muchas veces a mí, mas si no le acierta a dar el agua bendita, no huye, y así es necesario echarla alrededor. El infierno Santa Teresa describe así su visión del infierno. Estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendía que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían preparado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue en un brevísimo espacio, mas, aunque yo viviese muchos años, me parece imposible que se me olvide. Me parecía la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales, tan insoportables, que con haberlos pasado en esta vida gravísimos y, según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tuyí, sin otros muchos de muchas maneras que he tenido, y en algunos, como he dicho, causados del demonio. No es todo nada en comparación de los que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás detenerse. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma. Un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo explicarlo. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque aún parece que otro te acaba la vida. Más aquí, el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo explicar aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas me sentía quemar y desmenuzar, a lo que me parece, y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en tan pestilencia al lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay dónde sentarse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared. Porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto que, con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios el castigo. Cuanto a la vista, muy más espantosos me parecieron, mas, como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor. Que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu como si el cuerpo los estuviera padeciendo. Yo no sé cómo fue, más bien entendí ser un gran favor, y que quiso el Señor yo viese, por vista de ojos, de donde me había librado su misericordia. Porque no es nada oírlo decir, ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, aunque pocas, que por temor no se llevaba bien mi alma. Ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído, no es nada con esta pena, porque es otra cosa. En fin, el quemarse acá es muy poco en comparación del fuego de allá. Yo quedé tan espantada, y aún lo estoy escribiendo. Con que hace casi seis años, y es así que me parece el calor natural, me falta de temor aquí a donde estoy. Y así no me acuerdo cuando tengo trabajo ni dolores, que no me parece no nada, todo lo que acá se puede pasar. Y así me parece en parte que nos quejamos sin propósito, y así vuelvo a decir que fue una de las mayores bendiciones que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado mucho. Así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró, a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y terribles. Después acá, como digo, todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él padecí. Me espanta, como habiendo leído muchas veces libros donde se da algo a entender las penas del infierno, como no los temía ni tenía en lo que son. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar? Seáis bendito Dios mío, por siempre. De aquí también gané la grandísima pena que me da a las muchas almas que se condenan, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece a mí que, por librar una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Miro que, si vemos acá a una persona que bien queremos en especial, con un gran trabajo o dolor, parece que nuestro natural nos convida a compasión y, si es grande, nos aprieta a nosotros. Pues ver a un alma, eternamente en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo va a poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena. Pues acá con saber que, en fin, se acabará con la vida y que ya tiene término, aún nos mueve a tanta compasión, esto otro que no tiene fin, no sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo. Otra vez me sucedió así otra cosa que me espantó mucho. Estaba en una parte donde se murió cierta persona que había vivido harto mal, según supe, y muchos años. Mas hacía dos que tenía enfermedad y en algunas cosas parece estaba con enmienda. Murió sin confesión, mas, con todo esto, no me parecía a mí que se había de condenar. Estando amortajando el cuerpo, vi muchos demonios tomar aquel cuerpo, y parecía que jugaban con él, y hacían también justicia en él, que a mí me puso gran pavor, que con grandes garfios le traían de uno al otro. Como le vi llevar a enterrar con la honra y ceremonias que a todos, yo estaba pensando en la bondad de Dios, como no quería fuera infamada aquella alma, sino que fuese encubierto ser su enemiga. Estaba yo medio boba de lo que había visto. En todo el oficio no vi más demonio. Después, cuando echaron el cuerpo en la sepultura, era tanta la multitud que estaban dentro para tomarle, que yo estaba fuera de mí de verlo. Y no era necesario poco ánimo para disimularlo. Consideraba que harían de aquel alma cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo. Deseara el Señor que esto que yo vi, cosa tan espantosa, vieran todos los que están en mal estado, que me parece fuera gran cosa para hacerlos vivir bien. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.